5 Preguntas que nadie puede responder Hay misterios que la humanidad no supo resolver Cómo se mire el tamaño de la hipotenusa Del misterioso triángulo de la Bermuda Pero lo más despierta mi curiosidad Es el mundo que cuenta tus ojos cuando te miras Mezclando la energía de la adolescencia Con el poder seductor de la inteligencia Lo que más me gusta de vos es todo ese misterio Y te quiero confesar que me gustas en serio Por lo que se puede y esa pueda causar un cataclismo Si no fueran lo que son por fuera ¿Qué pasa México? Me gustaría lo mío Una sonrisa más linda que el amanecer En la carta de presentación de tu forma de ser Se esconden milas, vértigo, sanzón y dalina En el océano negro de tu pupila Impredecible y tan rara como un huracán Como un beso en la mejilla izquierda que nunca te dan Dueña de la contraseña del mundo Y sus bañadas, vértigo, sanzón y dalina Y sus bañas, úsame conmigo Por ser que la petaña Lo más que tu belleza pueda causar un cataclismo Si no fueran lo que son por fuera Me gustaría lo mismo Lo mismo Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos